hola qué tal chicos bienvenidos a un vídeo con el canal y bueno pues esta vez estamos aquí en un nuevo repaso semanal de la calle plantado y bueno pues apenas hice una poda bastante pues considerable y todo está bastante bien ya no tenemos ninguna baja como pueden ver la podita pues la hice en la ambulia la hice en la ludwigia y también otra cosa es que la higrofilia polisperma pues es en donde le hice más vean aquí en el centro tengo esta higrofilia y como pueden ver se ve bastante bien o sea saque pequeños pedacitos igual de la poda que le hice a las dos partes y pues lo sembré aquí para que se fueran dando y pues para que ya la higrofilia me tapizara todo 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 el sustrato y pues esa va a ser la idea ahora también voy a cambiar las plantas solamente la ludwigia palustris ya que pues ya me ya no me gusta tanto y además porque vean hace muchísima raíz en la parte de ahí atrás y pues no me gusta mucho como se ve me necesita un neón y también otra cosa que estaba pensando es que voy a quitar la ludwigia de las dos partes y después poner otra planta igual de tallo tanto en este lado como en este lado déjenme aquí abajo en los comentarios que planta de tallo me recomiendan para este para estos dos lados igualmente este que no sea de altos cuidados y que no sea de color ya la quiero totalmente verde porque esta ludwigia necesita aporte de hierro y bueno pues ya no este no quiero eso que más que más que más que más que más les iba a decir a también pienso quitar la ambulia esta mata de ambulia que están viendo aquí y comprar una raíz de vid y ponerla en el centro que salga hacia al hacia el frente y hacia los lados un poquito la raíz de vid y en esa raíz de vid pegar o enraizar este el hecho de java en esta parte del centro de en esta parte una planta de tallo y a lo mejor en esta parte otro tipo de planta pero igualmente de tallo y pues ya la agrofilia polisperma que me tapice todo ya que pues vean van a ver que en un mes máximo esto ya está completamente tapizado así como las partes de este lado se va a ver así nada más que este lado y pues lo que tengo planeado y también en la raíz de vid en la parte de aquí abajo poner a nubias a nubia nana en específico igualmente enraizarlas o poner unas unas rocas y enraizar a las rocas la nubia nana y así pues es el futuro que quiero para el acuario un poco un pequeño cambio y poner ese tipo otro tipo de plantas una planta de tallo de este lado otra planta de tallo de este otro lado y aquí en el centro unas raíces ya sea de vid o de otro tipo o un tronco igualmente y enraizar tanto de lechos como a nubias nanas en la parte de aquí abajo y pues yo creo que quedaría bastante bien a ustedes díganme en los comentarios que aquí abajo que me recomiendan pero yo creo que esa es la visión que tengo del acuario y creo que va a ir bastante bastante bien y también pienso sacar a todos los platys y a los dos escalares y pasarlos al acuario que voy a comprar para la parte de aquí abajo como pueden ver pues va a quedar bastante bien y aquí pienso meter más variedades de tetras pinto meter tetra pingüino más tetra este neón que más pienso meter qué más que más que más que más el tetra cabeza roja los barbos los voy a dejar y pues ya nada más y otra colisa que aquí arriba anda la la otra y como la pueden ver ya están cansados ya ahorita ya es tarde y ya casi se apaga el fotoperiodo por eso ya no están tan activos pero pues como pueden ver bastante bastante bien que va el acuario aquí está el barbo rosado ahí atrás podemos ver la hierofilia este es el escalar este es el macho este escalar es la hembra aquí tenemos ya la colisa y veanla qué tal se ve ahí el gupi igual al lado de ella bueno aquí ya lo lo este lo capto mejor la cámara se ve bastante bonito me gusta muchísimo su color su atigrado los platys pues por ahí andan vean aquí está la parejita esta es la hembra y no está preñada por eso la agarré porque era la única que no estaba preñada de todo el local y pues dije bueno para para saber cómo salen las crías entre ellos dos yo creo que va a salir este como atigradito ya estaremos viendo el proceso igualmente de de alimentación de los alevines para que pues igual por si no lo quieren ver este este platy me gusta muchísimo ya está viejito yo creo que tiene conmigo como tres años y ya está bastante bastante viejito y este apenas es como su descendencia este es más más joven este tiene como unos ocho meses conmigo este platy y el viejito o la viejita mejor dicho es esa de ahí atrás vean este también es nuevo es el más viejito es de ahí atrás me gusta muchísimo pero como pueden ver pues así va el acuario bastante bastante bien y es lo que pienso hacer en un futuro muy cercano no creen que voy a tardar ya voy a empezar voy a ir por partes y voy a ir grabando obviamente voy a ir subiendo vídeos primero lo que voy a hacer es comprar la planta de tallo tanto de este lado y de este lado una vez que se me reproduzca ya me tape bien y se me tapice bien el sustrato pues ya este compró la raíz de vid y los lechos de java con las anubias para hacer igualmente otro vídeo y bueno pues espero que te haya gustado el vídeo hasta aquí lo vamos a dejar te invito a que te suscribas y que actives la campanita aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba a el canal y bueno sin más que decir adiós